Pescado del Paraná 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 Bueno, vamos a ver amigo Alan ¿Qué hora es che? ¿Alguno tiene hora? Mirá vos, lo saco La 11 en punto de la noche Acá el amigo Alan Sacó la cuarta, amigo ya Cuarta, quinta Muy buena pesca estamos teniendo, loco A ver Linda, ¿eh? ¿Esta para quién se la dedicamos? Para familia, boludo Para familia, boludo Para toda la familia mate Ya que estamos, vamos a mostrar un poquito acá ¿Eso es coca? Esto es jugo de naranja O manzana, mirá Jugo Esto es coca Los chicos siempre cuidándose Pará, pará que lo guardo, pará que lo guardo Vamos a tomar algo Voy a ya a las 2 de la mañana Acá tenemos uno con coli Vamos a ver qué es amigo Necesito luz El iluminador, por favor Sí, sí, es amigo ¡Uy! ¡Linda Tarú! Dale, Dani, levantala ahí Levante, levante, levante ¡Vamos! Tengo un problema de enfoque Tengo, espérame Ah, no Porque no me... Ahí va, ahora sí Mirá, vas a guardar Muy buena, amigo ¿A quién se la dedicamos, amigo? A esta se la dedico a mi familia, papá ¡Qué gran! A la Joaquín es esa ¡Qué gran, mi papá! Bueno, seguimos Seguimos, seguimos, seguimos ¿Seguimos? ¿Presidente? Seguimos La rana que tiene cuarto pique ¿Cuatro pescados con una rana saco? Tres taruchas Y un bagre Y un bagre Un bagre moncholazo Seguimos Seguimos Bueno, seguimos De corrido Cinco y media A la mañana Nos cambiamos de lugar Acá El presidente Clavó ¿Qué es, amigo? Un... Tremendo bagre Lo vas a tener que levantar de la tanza, me parece Porque vas a romper todo ¿Qué pasa, Rodri? ¿Qué pasa, Rodri? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Nuuu! ¡Un éxito, hermano! ¡Un éxito! ¿Qué pedazo de sapo? Y atrapado por las lunas de tu perro Aquí se lo dedicamos, amigo ¿Cómo hubo la caña? ¡No, no! Voy a mostrar algo Un detalle Es la segunda caña Que me tira el agua en el día A ver La segunda caña Que me tira el agua en el día Mirá, 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 mirá No te puedo creer No te puedo creer Es increíble Es increíble Es increíble Bueno, amigo Te felicito Es increíble ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿No hay un plan que pasa? ¿Y la fue? ¡Gracias!